El hospital San Andrés de Chiriguaná, Cesar, reportó el ingreso de una persona de sexo masculino con heridas de arma de fuego, quien falleció debido a la gravedad de sus lesiones. La víctima fue identificada como Alexander Herrera Palacio, de 49 años, quien presentaba tres impactos de arma de fuego, uno en el pecho, otro en el brazo y otro en el abdomen. Según testimonios de moradores del sector, la víctima fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta bóxer de color negra. Los agresores, sin mediar palabra, dispararon contra la víctima causándole las heridas mortales. Las unidades de la Cijín están realizando actos urgentes para esclarecer los hechos y capturar a los responsables del crimen. La comunidad de Rincón Hondo Cesar está conmocionada por este trágico evento. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.